El tiempo que está diciendo así, diciendo así, diciendo así Y quizás el menos se contiene porque ni dinero tiene El solito se mantiene, este no más se entretiene Este no más se hace boba El tiempo se hace boba El tiempo loco nunca y si ya está boba El tiempo se hace rosca que no tiene Para cuando el tiempo te está quitando Y el tiempo se hace tentando El tiempo buscate un brindillo Quiere tener pronto un ladillo Y que falta este guantillo De eso tiene buena línea Y así llamándolo por el monte Y la cosa sigan Casi mamá Casi mamá Casi mamá Casi mamá Este también Aconsejales Me falta Los mucho más Negros